El 15 de marzo, un motín en el penal de San Francisco Cobén, Campeche, dejó en evidencia la vulnerabilidad de los policías estatales, enviados sin armamento ni protección. Este incidente, que resultó en agresiones y abusos sexuales contra agentes, llevó a un paro de labores de tres meses. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 proponía un nuevo modelo policial, pero solo la Guardia Nacional ha recibido el fortalecimiento necesario. Los estados y municipios no han invertido adecuadamente en sus fuerzas de seguridad. Organizaciones como Causa en Común y México Evalúa señalan las precarias condiciones laborales de los policías municipales, con tres de cada cuatro sin seguro de vida. La falta de efectivos y equipamiento ha llevado a una alta incidencia de agresiones, con 2.785 crímenes contra policías desde 2018, promediando un uniformado asesinado cada día. Todos los detalles por ejecentral.com.mx